Durante esta semana pasarán por aquí más de 70 centros escolares. Son los últimos días de cole antes de Navidad y los niños estaban deseando venir. Venimos del colegio, José Luis de Bordoa y la estaban pasando muy bien. Me encanta Feduca. Yo me montaría otra vez. No solo se han montado y subido, sino que además han saltado, se han deslizado en tirolina, han aprendido a manejar el barro, manchándose solo un poquito o a tirar con arco como los indios. Los niños venían acompañados de algunos padres valientes, dispuestos a todo. Yo suelo repetir casi todos los años y la verdad que es una experiencia muy buena con los niños, lo pasan muy bien. Más de un padre nos gusta también subirnos, sobre todo las atracciones de los mayores, pero bueno, como estamos pendientes de los chiquillos, pues estamos un poquillo más cortadillos. Y una tareilla un poco intensa, vamos a decirlo así, porque la verdad es que hay mucha vorágine, los niños no paran, están tan felices, tan ilusionados, que realmente, bueno, pues hace falta estar muy pendientes. Eso sí, siempre bajo la supervisión de los profesores. Es un evento que siempre los niños están esperando para, como agua de mayo, y lo profesor también porque lo vamos a disfrutar y eso también es muy bonito, verlo disfrutar a ellos también. Comparten entre ellos, muchos son hermanos, ven también los pequeños con los más grandes y también pues estamos todo el profesorado para lo que haga falta. FEDUCA cumple 15 años y se ha convertido ya en todo un símbolo de la Navidad en Jaén. Por eso hemos querido estar aquí una vez más. ¡Fuera Navidad! ¡Fuera Navidad! ¡Fuera Navidad! ¡Viva FEDUCA!